Saludo a todos, me llamo Ricardo Auguste. Es un placer para mí, me alegro demasiado para participar con ustedes en este evento increíble. Hoy voy a presentarles tres poemas en criollo, francés y español. Hoy es tapiz volant, retina, sin séjour, sin futuro y sin ruptura. Cuando leo un poema, los mots y las metáforas entran en mi nudidad. Mi cuerpo despeublea a la mesura. Tengo un alcohol en mi ojo izquierdo. Él bebe mis lágrimas. A veces me pregunto, ¿por qué mis lágrimas están saladas? La respuesta es que llevo el mar en mi memoria. Si quieres entrenar ni marcar todo esto todo el mundo en mi envio. Nunca seis problemas teniendo el mismo colo de los corazones. ste a esto que eres feliz y así que los estudiantes pueden transformar en guerr bedtime. 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!